Música 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 Yung to talaga ng komensal ni Doc Sinamahan mo pa ng Durolux 38 Round 1 DROPPING es muy lindo espero que mi sueño es justo ahí en frente de mí es tan cerca ¿Dropping? ok ok voy a seguir ¡Sus! ¡Good man! ¡Etaw! ¡Labo naman ako! ¡Sus! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Apugan is an all weather trail 1,2,2,1,5 1,2,5 1,2,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Dropping 2,2 1,2 1,2 1,3 2,3 1,3 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.